Queremos continuar con nuestra edición tarde, con lo que ha sido también parte de lo que ha marcado la jornada. Y no solo la jornada, sino ya desde hace harto tiempo. Usted podrá recordar lo que ocurrió en enero pasado, en plena temporada de incendios forestales, y el cuartel de la novena compañía de bomberos, lamentablemente, aún no había novedades, y estaban en un taller mecánico funcionando para poder ir a apoyar incendios forestales y además responder a las solicitudes de la ciudadanía. Estamos hoy junto a Karen Pavese, quien es directora de la compañía de bomberos, a quien saludamos y le agradecemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Matías. Gracias por la invitación. Bueno, lamentablemente, la situación no ha tenido mucho avance, ya son varios años, pero queremos conocer también parte de lo que fue y marcó la jornada, lo que ha sido también este camino que lamentablemente han tenido que recorrer y que ha generado bastantes inconvenientes. Así es, por supuesto. Bueno, actualmente continuamos operando desde esa locación que es un taller mecánico que el Cuerpo Bomberio de Concepción arrienda, se paga un alto costo mensual. Hoy se cumplen 1.276 días desde que salimos, desde las dependencias de Juan de Dios Rivera, 19.12, no está ubicado nuestro cuartel, de donde salimos con mucha ilusión de que el proyecto original tenía 300 días, proyectémoslo un año, para tener un cuartel digno para las bomberas y los bomberos de Barre Norte. Un sinnúmero de situaciones que son infinitas han hecho retrasar este proyecto de manera considerable, ya vamos a alcanzar los cuatro años, hemos sorteado muchas dificultades desde el punto de vista operativo, tener a nuestras bomberas y bomberos en dependencias que no son las adecuadas para un cuartel de bomberos, no ha sido grato y se suman otros factores que es por lo que el día de hoy también estamos acá y hemos estado haciendo un poco de ruido para buscar soluciones. ¿Y cuáles son esos factores? A ver, básicamente este retraso de las obras hoy ha gatillado el hecho de que hay un desmedio económico, por supuesto, porque tenemos que pagar un arriendo mensual y dentro de ese ámbito mi rol como directora es buscar recursos. En esa búsqueda de la gestión financiera que me corresponde, logramos tener un contacto y un contrato con una empresa de telecomunicaciones para la instalación de un equipo, lo cual va a proveer ingresos económicos por muchos años a nuestra compañía. En ese sentido, con la avenida del municipio, dimos el vamos, proyectando, estoy hablando de febrero de este año, proyectando que el cuartel iba a estar pronto. Ya tenía un término anticipado de contrato, estamos en otro proceso ahora del cuartel que ahí te lo puedo comentar, pero en el ímpetu de seguir con esta oportunidad y no perderla, se firmó el contrato efectivamente. Pero para que la empresa pueda hacer la instalación es necesaria muchas regulaciones, por supuesto, y dentro de esas regulaciones existe el documento que es la recepción del cuartel. Consensuamos en el municipio en buscar una alternativa y una salida versus la demora que ha tenido el retraso, porque hasta si hubiéramos tenido el cuartel esto no estaríamos en este problema el día de hoy. Hubiese sido otra la historia y esa solución era hacer la recepción total del cuartel en obra gruesa o bien otra, una recepción parcial, cosa que el municipio nos pudiera permitir que la empresa instale. El cuartel está en un gran avance, quedó al momento del término anticipado de contrato que hubo con la constructora anterior, quedó con un significativo avance y la instalación de estos equipos no afecta nada a lo que falta por terminar el cuartel. Sin embargo, dentro de estas regulaciones, el municipio ofició al gobierno regional, ya que el cuartel es financiado con recursos del gobierno regional, el gobierno regional dio una respuesta negativa a esto, sino que hasta el cuartel esté terminado completamente. Se ha intentado por parte del cuerpo bombero de la superintendencia tomar contacto, poder buscar instancias de conversación, las cuales tampoco han tenido respuesta. Es por aquello que no podemos seguir dilatando esto y el día de hoy nos apersonamos en el gobierno regional para entregar un documento nuevamente, una carta, una solicitud de parte del cuerpo bombero de Concepción, en donde solicitamos al gobernador tener una respuesta para poder salir de esto y a la vez también como una medida, una forma de manifestar nuestra disconformidad. Nos instalamos en la dependencia del gobierno regional para atender las emergencias desde ese punto hasta buscar soluciones que podamos terminar de manera exitosa. Y ahí hay consultarle justamente por lo que es el proyecto del cuartel como tal. ¿Quiénes son las personas encargadas de licitar para que continúe también esta segunda etapa o de contratar una empresa? ¿Cuáles son también ahí específicamente los detalles para que esto pueda volver ya y ya se termine? Porque finalmente la respuesta del gobierno regional es que se tiene que terminar, pero ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que esto efectivamente ocurra? Claro, en este momento se encuentra un proceso abierto de licitación a través del mandante que es el municipio. Este proceso cierran dos días más. Y ahí siguen las etapas como toda licitación. Una licitación que está en estos momentos que es para el término del proyecto de construcción. Vale, el municipio entonces está encargado. Exacto, el municipio del mandante y estamos a la espera de que termine ese proceso. Pero si nos ahondamos al punto de todo esto, el cuartel debería haber estado terminado hace mucho tiempo y no estaríamos hoy en día en esta encrucijada en donde arriesgamos recursos importantes para el ingreso de nuestra compañía. Nosotros necesitamos muchos recursos. Se suman además las condiciones de habitabilidad que hemos tenido que sortear durante estos casi cuatro años que no han sido para nada gratos. Nosotros tenemos muchos jóvenes que están día y noche al servicio 24-7 de toda la comunidad de Concepción, sobre todo el sector Barro Norte que es un tremendo sector de la ciudad. Y necesitamos recursos, necesitamos tener cómoda a nuestra gente y confortable. Entonces tampoco es justo que nosotros tengamos que, por un montón de situaciones que han ocurrido, tener que estar hoy en día en esta situación. ¿Y en esa licitación ya hay empresas que estén ofertando? Ese es un proceso que se tiene que cerrar de parte del mandante que es la municipalidad. Eso va por un camino. Esperemos, por supuesto, que termine de manera exitosa. O sea, nada tampoco es cierto. Así como ha sido de aquí hacia atrás, estos casi cuatro años, tampoco de aquí nada. No tenemos certeza de cómo pueda terminar. Y en el tema de plazo, en caso de que ya se encuentre una empresa, ¿cuánto debería...? ¿Por qué le consulté esto? Porque está el tema de las empresas de telecomunicaciones que podría generar ingresos, ¿cierto? ¿Cuándo vence ese plazo en comparación, por ejemplo, a cuánto tiempo estaríamos hablando que se termine el cuartel? Claro, el cuartel es la proyección del cronograma que hay ahora con la licitación que está activa. Debiese estar a mediados del próximo año, si es que todo resulta bien. Si es que se logra licitar, con los recursos disponibles que hay, si son suficientes. Esperemos y en lo que confiamos que podamos terminar exitosamente y podamos a mediados del próximo año tener nuestro cuartel OK. Pero hoy necesitamos tener el permiso de parte del gobierno regional para instalar el equipo. Ese proyecto ya no lo podemos dilatar mal, el proyecto está firmado. Necesitamos tener el visto bueno para poder... Porque, y esto es lo que se consensuó con la municipalidad, o sea, se buscó toda la alternativa. Y existe la forma de poder hacerlo, que es a través de la firma de una recepción parcial o de la obra gruesa del cuartel que permita tener el municipio la regulación para poder conceder el permiso para que la empresa de telecomunicaciones instale. Y con eso, bien, y si puede, en paralelo sigue el tema de la licitación del cuartel. ¿Y el gobierno regional le ha dado alguna respuesta de por qué la negativa ante esta solicitud? Solamente que por temas regulatorios, es la respuesta que no es posible. O sea, que es porque básicamente tienes que esperar que se termine... Así es, y después de eso, por supuesto, se han solicitado en dos oportunidades reuniones, mediante oficio formal de la superintendencia del cuerpo de bomberos, y tampoco hemos tenido respuesta. Estamos hablando de principios de septiembre, hace más de un mes. O sea, en todos estos años la respuesta ha sido la misma, siempre. O sea, la última respuesta respecto a lo que nos atañe con el tema de Gore ha sido el último mes. Pero viene el problema suscitado desde que el cuartel no está terminado hace ya tres años y medio, no estaríamos en este problema hoy en día. Claro, el tema viene de antes, las situaciones que eran 300 días. Es una sumatoria que va escalando y va generando uno que otro inconveniente. ¿Y tuvieron la oportunidad de hoy al menos avanzar con el gobierno regional en algún ámbito que sea? La verdad es que, bueno, yo vengo de allá, de hecho, y estamos esperando que a las 4 de la tarde vamos a tener una mesa de trabajo para buscar alguna solución. Y si no es así, mañana a las 8 de la mañana, si no hay alguna solución, a las 8 de la mañana nos instalamos ahí nuevamente para atender toda la emergencia desde las fueras del gobierno regional. Necesitamos concretar esto, o sea, no es posible que se siga dilatando y que se riegue la gestión financiera de nosotros. Tenemos un alto costo que se está pagando mensualmente por el arriendo de estas dependencias en las que estamos y los recursos nunca son suficientes. Sí, recordemos ahí que bomberos también es un trabajo voluntario. Por supuesto. Es el detalle también en particular y es un trabajo 100% necesario, es vital, sobre todo para la región del Bío Bío en particular. Y ahí también, obviamente, hay que poner énfasis porque en estos momentos son también los que tenemos que demostrar y estar ahí porque lo cierto es que, vamos, estamos en plena temporada ya de incendios forestales. En cualquier momento viene una emergencia. Estamos ya entrando en la temporada, el día de ayer, de hecho, estuvimos todo un día el cuerpo bombero Concepción en una acreditación para acreditarnos a nivel nacional como una fuerza de tarea forestal. Somos un cuerpo bombero referente de la región del Bío Bío del sur de Chile y en ese sentido estuvimos todo un fin de semana de un largo trabajo que viene de años para lograr esta acreditación. Después, atendiendo una emergencia, anoche mismo hubo un gran incendio en un sector populoso de nuestro barrio, en el Cerro La Cruz, dos viviendas se incendiaron y ahí estamos. Ahí estamos el día a día, la novena compañía, a pesar de las condiciones que han tenido que vivir y que tenemos que vivir al día a día en las dependencias que no son las óptimas de nuestro cuartel. Ahí estábamos viendo también el Instagram para que vaya a seguir el de la novena compañía de bomberos de Concepción. Karen, agradecemos también que haya estado con nosotros en esta jornada y esperamos que se solucione todo lo antes posible. Muchas gracias, Matías.